Bueno, para nuestro primer desayuno vamos a ocupar pan de caja o pan de este que vienen rebanadas, unos cortadores de galletas, una naranja, huevo, un poco de sal, aceite y una sartén. Lo primero que voy a hacer es en esta sartén voy a poner a dorar un poquitito mi pan de un solo lado solamente, lo tengo a flama muy bajita a la mínima, lo voy a dejar aquí por un minuto, minuto y medio a que dore ligeramente y que no me cueste trabajo para cortarlo. Bueno, ya lo dejé como un minuto 35 segundos y así es como me quedó, mira, así es como lo quiero y esto es para cortar, yo te voy a enseñar como vamos a cortar este pan. Bueno, del lado de donde lo doramos ligeramente, de ese lado vamos a cortar para que no se nos desbarate el pan. Yo aquí estoy midiendo a ver con cual cortador me queda mejor, este grande lo que vi es que me quedaría muy al ras de la orilla y ya no me serviría porque es más fácil de que se rompa y se salga el huevo, así que yo voy a usar este cortador pequeño, voy a presionar y es mucho más fácil así, mira, cuando lo doras un poquito porque sale perfectamente bien la marca del corazón o de la forma que quiera sacarlo y así, mira, es mucho más fácil. Ok, ahora vamos a lo que sigue. Si aquí tuve que soltar la cámara para poder poner el pan y el huevo, puse un poquitito de aceite, como le doy una cucharadita más o menos, no ocupamos tanto porque, bueno, y más si tienes un sartén antiadherente, pues menos aceite vas a ocupar. Lo tapamos, le bajamos la flama al 2 para que se cocine lentamente el huevo. Y el mío se cocinó en 3 minutos, ya está listo y ahora sí, vamos a poner en el plato y vamos a ver cómo lo vamos a adornar. Bueno, y así fue como me quedó, yo puse aquí una naranja partida en 4, un poco de salsa, la parte del corazón que retiramos la doré un poquito y la puse ahí a un lado, y por supuesto un rico café hecho en casa. La segunda opción sería pan francés, pero va relleno con Nutella, pero tú lo puedes rellenar de mermelada, del sabor que tú quieras de la mermelada, puede ser de cajeta o simplemente de leche condensada o lo que quieras. Vamos a ocupar pan de caja, un cortador en forma de corazón, un huevo, un poquito de leche, de crema de leche, perdón, un chorrito de vainilla, la Nutella y un poco de canela. Bueno, al igual que como lo hicimos con el primer desayuno, vamos a tostar ligeramente de un solo lado las dos rebanadas de pan y para el mismo efecto, para que no se nos desbarate a la hora de cortar. Bueno, aquí ya tengo la primera rebanada y estoy con la segunda. Bueno, pues aquí ya estoy cortando y aquí sí estoy usando el cortador más grande de corazón y bueno, pues es para que no me salga tan pequeñito mi pan francés, ¿no? Retiro la orilla y bueno, lo que sí quiero decirte es que estas son unas ideas nada más, unas sencillas ideas para que le prepares a tu pareja, no solamente en el día del amor y la amistad, cualquier día lo puedes sorprender o la puedes sorprender preparándole este rico desayuno o estos dos, puedes juntar los dos desayunos, ¿por qué no? Nosotros así le hicimos la verdad, por eso solo presenté lo de un huevo y lo de un pan francés y bueno, pues así ya completamos un buen desayuno. Bueno, ahora en un refractario, en un recipiente vamos a poner el huevo, vamos a ponerlo de más o menos dos o tres cucharadas de crema de leche, pero si no tienes crema de leche pues ponle leche, no pasa nada. Le voy a poner aquí un chorrito de vainilla, de extracto de vainilla y un poquito de canela, una pizca o una cucharadita pequeña, ¿ok? Y vamos a batir con un tenedor o con un batidor de globo, con lo que tengas ahí a la mano, batimos bien bien hasta que se mezclen bien todos los ingredientes. Bueno, en uno de los corazones del lado de donde tostamos el pan, de ese lado vas a untar tu relleno que hayas elegido, yo en mi caso estoy untando aquí lo que es la nutella y voy a poner la otra mitad, las dos, las dos mitades deben de ir hacia adentro las partes que tostamos y vas a oprimir con tu mano para que pegue bien y no se nos mueva. Bueno, aquí ya tengo yo mi sartén, ya está caliente, lo que estoy haciendo es agregar una cucharada de mantequilla y voy a moverle hasta que se derrita completamente, si quieres tú para acelerar el proceso puedes derretir antes la mantequilla. Pero ahora sí, vamos a introducir nuestro pan francés, que ya lo tenemos relleno, a nuestra mezcla de huevo con leche o con crema de leche y vainilla y canela. Vamos a procurar que nos quede bien, bien bañadito, bien cubierto de esta mezcla y lo vamos a poner en nuestro sartén. La flama debe estar media baja para que no se nos queme y quede un color doradito bonito. Bueno, pues el mío tardó minuto y medio y lo acabo de voltear ya, lo voy a dejar igual minuto y medio y bueno, pues para que no se nos queme tanto porque ya la mantequilla se ve un poquito más quemada. Bueno, ya casi terminamos y vamos a emplatar. Listo, ya quedó nuestra segunda opción, nuestro segundo desayuno para el día de los enamorados, para que se lo prepares a tu esposa o a tu esposo, a tu amigo, a tu amiga, a tu novia, a tu novio, a qué sé yo, a tu mamá, a tu prima, no es necesario a una pareja. La verdad queda muy rico. Yo aquí le puse dos rebanadas de tocino de pavo con una fresa, puedes poner la fruta que tú quieras, yo solo lo puse de adorno.